Por allá por 2015 cuando llegábamos a la Intendencia nosotros hacíamos un diagnóstico somero por encima con mucho más de 3.000 propiedades con algún problema de título o dominio en nuestra ciudad de Belville, lo cual no es poco. De manera que iba a ser una política de Estado a larguísimo plazo ir regularizando estos títulos porque esto necesita que la gente aporte mucha documentación, la parte estatal haga lo suyo también, intervengan los institutos de vivienda, etcétera, etcétera. De manera que en Belville se avanzó mucho por muchos años, pero de manera irregular. Alguien le cedía el terreno a otra persona, había loteos públicos que para no perder los planes se avanzaba con la construcción de las viviendas, pero no se terminaban las mensuras, las subdivisiones. Bueno, todo eso es lo que Mario Gómez viene solucionando desde la Dirección de Vivienda y con bastante buen augurio. Lo que pasa es que, bueno, es un tema lento que va a superar a esta y a otras Intendencias. ¿Qué se logró desde 2015 esta parte que asumimos? Que no se haga ninguna construcción, loteo o nuevo emprendimiento sin la respectiva mensura, subdivisión y colocación de servicio. ¿Para qué? Para que apenas la persona tome posesión de su bien, de su propiedad o de su industria tenga la posibilidad de escriturar y las Intendencias venideras no hereden este mismo problema que nos tocó pasar a nosotros. De manera que, ahora sí venimos organizados, pero solucionando las deudas que tenemos anteriores en este tipo de cuestiones de escrituración. ¡Gracias! ¡Gracias!